Desde que comenzó la pandemia hemos estado realizando labores sociales y a muchos comunitarios ya que salimos de las calles a poner la cara, a pedir en ocasiones pues que se hagan mal pero hoy queremos darles las gracias primeramente a Dios que nos regala un día más de vida, ¿no? que es una prioridad hoy queremos darles gracias a esos puntos de verduras a tiendas, puntos Ruber, carnicerías, plazas de Tocoroma a satélite, que esas personas hacen sus aportes para poder hacer esta labor social hoy queremos darles gracias a ustedes por permitir entrar a sus hogares y poder llegar a cabo esta satélite de Vizión de San Cocho hoy queremos darles gracias infinitamente a Dios por dejar entrar hasta este lugar ya que es una prioridad, un privilegio verdaderamente esto lo hacemos con todo el cariño ya que efectivamente no recibimos ni un paso ni un error, ¿no? pero verdaderamente recibimos la bendición del Señor que no nos falta, ¿no?